Tener depresión implica una serie de síntomas, es uno de los principales trastornos mentales. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Implica el ánimo triste, también puede existir una pérdida del interés o una pérdida del disfrute, de la capacidad de sentir placer al hacer cosas. Puede llegar a haber cambios en el peso, ya sea un incremento o disminución en el peso, una disminución en las capacidades mentales. Puede llegar a haber pensamientos de desesperanza, como unas ideas de culpa excesivas, e incluso hay quienes llegan a experimentar ideación suicida, ya de manera como mucho más incisiva. La depresión es el resultado de la interacción de diversos factores. Esto implica desde factores biológicos o genéticos, y si a esto se le agregan cuestiones desde crianza hasta la cuestión social, lo que se está viviendo, el resultado de una interacción de diferentes factores. Hay depresiones leves que pueden llevar un tratamiento solamente con psicoterapia, sí, claro, pero sobre todo en ya trastornos depresivos de moderados a graves, se recomienda que haya un tratamiento psicofarmacológico, pero también desde luego la terapia, en este afán de lograr la remisión de los síntomas depresivos, porque esto disminuye obviamente la incidencia de recurrencia, o de que esto se vuelva algo crónico y permanezca latente. Es bien importante que se lleve el acompañamiento profesional para supervisar la toma del medicamento y también obviamente la respuesta que se tiene al mismo. No solamente se trata de hacer las cosas llevaderas, ¿no?, o de que me sienta menos mal. Tenemos que ver que realmente los síntomas depresivos desaparezcan, para que entonces no se vuelva algo que nos acompañe por largo tiempo, y que tampoco se vuelva algo que vaya y venga, ¿no? En Clínica Cade te podemos apoyar, te podemos orientar y juntos podemos salir adelante.